Mi nombre es María de los Ángeles Olana Costa, soy de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con respecto al aprendizaje que he tenido en el taller del CASEY, bueno, principalmente conocer el proceso mixto que se va a llevar a cabo bajo la modalidad que puede ser entre presencial y virtual. Entonces esa parte nos va a permitir establecer estrategias para poder atender, sobre todo la parte virtual, que pues es la primera vez que estamos incursionando en esta parte. Entonces el taller nos ha proporcionado la información necesaria para seguir cumpliendo con esos parámetros y con las tareas que nos vayan asignando durante el mes que vamos a estar en contacto con el comité evaluador. Con respecto a la importancia de la capacitación, bueno, aquí el CASEY una vez más ha demostrado el proceso de mejora continua. Entonces nos queda muy bien claro que en poco tiempo pintar estrategias que nos permita seguir vinculados y sobre todo a los que estamos inmersos ya en el proceso, ha habido un gran acompañamiento en esta parte y bueno, eso nos va a permitir que nosotros que estamos como responsables en este proceso de acreditación permiemos hacia adentro de nuestra institución con toda la comunidad que tiene que ver con el programa educativo, los profesores, los estudiantes, los administrativos y ese vínculo pues no se ha perdido, al contrario, en esta parte virtual nos ha tocado estar mucho más estrechos en la sana distancia. Entonces yo aquí lo que me queda como mensaje es precisamente el ejemplo del CASEY ante la parte de la mejora continua que sí lo ha venido implementando, reforzando y que ha estado permeando hacia la comunidad universitaria. Entonces yo agradezco mucho al CASEY, a la maestra María Elena, por todas estas estrategias y esfuerzos que han realizado y que nos permiten concretar en actividades que seguramente se van a ver reflejadas en nuestra acreditación. Muchas gracias.